Se rompió la racha positiva de las visitas del colegido a tierras castellanos leonesas. Había ganado en Liga al Valladolid y en Copa al Numancia. Es el primero en avisar. Moreno se revuelve dentro del área, pero su pase no encuentra rematador. Primera oportunidad para la Ponferradina, clarísima. Hasta tres opciones de batir al guardameta Quique. Y llega al tanto. El balón le llega a Fran en cara a López Ramos y su centro impacta en el brazo derecho. Vamos a ver la jugada repetida, muy protestada por los jugadores del poliégido. Rubén Vega va a ser el encargado de lanzar. Minuto 18, 1 a 0. Está a punto de llegar el guardameta Quique. Mal se le ponían las cosas al conjunto ejidense. En la segunda parte comienza chuchando el poli. Esta jugada estaba anulada con anterioridad al remate de Sonny. Minuto 18, Raponi saca el córner. Y Riso, inapelable, su remate de cabeza al fondo de la red. 2-0 que sería definitivo. El ariete, marcando los tiempos, llega a tocar Quique, pero no puede impedir que el tanto suba al marcador. El poli, muy tocado. Pudo llevarse un correctivo mayor. Tena va a sacar bajo palos, evitando el 3 a 0. En los últimos minutos tuvo una clara opción el poli. Cristian no remata de primera. Y finalmente va a ser Paco Esteban, que acababa de salir al terreno de juego, quien lanza muy blando a las manos de Rubio. La última, para la Ponferradina. Bueno, los reflejos de Quique, evitando el tanto.